Cristiano Ronaldo se convirtió el jueves en el primer futbolista de la historia en anotar en cinco mundiales. Lo hizo el jueves en el debut de Portugal en Catar, donde los lusitanos derrotaron 3-2 a Ghana. El gol de Cristiano fue de penal en el minuto 65 y permitió a Portugal abrir el marcador de un encuentro en el que los ganeses opusieron fuerte resistencia. El portugués logró así su octavo gol en 18 partidos de Copa del Mundo, después de haber anotado uno en Alemania 2006, otro en Sudáfrica 2010 y otro más en Brasil 2014, a los que se sumaron cuatro en Rusia 2018, incluido un hat-trick contra España. La sufrida victoria coloca a Portugal a la cabeza del grupo H con tres puntos, mientras que Uruguay y Corea del Sur, que empataron más temprano sin goles, tienen una unidad. Gracias. 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 Gracias.